Hola, soy Juan Camilo González, fundador de misfinanzaspersonales.co y docente de la Facultad de Finanzas y Relaciones de la Universidad Externado de Colombia. Hoy quiero compartirte 6 consejos para que hagas el mejor manejo de los recursos de tu empresa y que tú y ella crezcan financieramente. Empieza por tener clara la estrategia de consecución de recursos de tu empresa. Dependiendo del tipo de modelo de negocio que hayas elegido, puedes optar por hacer que el dinero provenga únicamente de las ventas, por ejemplo. Sin embargo, hoy existen muchos otros modelos de negocio que podrían también permitirte financiar una parte de tus inversiones o una parte de las actividades de tu compañía a través de amigos y familiares, con cursos y convocatorias, incubadoras y aceleradoras, privadas o públicas, factoring, micromecenazgo, crowdfunding, ángeles inversionistas o incluso fondos de capital de riesgo o venture capital. Una vez tengas clara la estrategia de consecución de recursos para tu emprendimiento, va a ser fundamental que los administres correctamente. Para eso, empieza por entender los distintos niveles en los que tu empresa se hace rentable. El primer nivel está en tu producto o en tu servicio. Para este, es necesario asegurarte de que estás vendiendo algo por más de lo que te cuesta producirlo. Un segundo nivel está en tu operación. En ese nivel, quieres que lo que logras por ganar por cada producto o por cada servicio que prestas sea, después de vender varias veces, suficiente para pagar gastos de marketing y gastos de administración de tu empresa. Y finalmente, te enfrentarás a la rentabilidad neta de tu negocio, a la rentabilidad final. En este nivel, quieres que al final de año tu empresa sea capaz de generar utilidades para reinvertir en la compañía y hacerla crecer. Y también, para pagar a los inversionistas por haber creído en el negocio. Ahora, para lograr esto, es también muy importante que tengas la mejor relación posible con tu contador. Eso significa asegurarte de que la información de tu contabilidad es realista y está correctamente clasificada. Pero sobre todo, que te sirva para tomar decisiones financieras sobre qué cosas hacer y qué cosas no hacer en la operación de tu empresa. Tomar buenas decisiones debe reflejarse en un negocio que genere suficiente efectivo para atender la operación, para realizar nuevas inversiones y para compensar a los accionistas. Sin embargo, lograr esto no siempre es tan inmediato. Para eso, te recomiendo poner atención a tres variables. La primera, ¿cómo has decidido el precio de tu producto o de tu servicio? Es decir, ¿cuánto cobras y cómo cobras por tus productos? ¿Cuál es la estructura de costos de tu negocio? Es decir, ¿en qué gasta y cómo gasta dinero tu empresa? Y si has decidido alguna política clara de pago a tus proveedores y de cobro a tus clientes. Es decir, ¿cuándo cobras y cuándo gastas? Tu objetivo al tomar decisiones en estas tres variables será hacer que el dinero entre a tu negocio más rápido de lo que tarda en salir, que entre más dinero que el que sale y que esa diferencia sea lo más grande posible. Ahora, una vez tu negocio esté andando, también será clave que hagas el mejor uso de tus finanzas personales para no afectar las finanzas de la compañía. Para eso, empieza por analizar detenidamente cuánto necesitas como mínimo para tus necesidades y revisa que tu empresa sea capaz de suplirlo. En el escenario ideal, tanto tú como tu empresa deberían poder generar un ahorro al final de cada periodo. Si en principio no puedes generar utilidades en tu empresa por cubrir tus gastos, pues es importantísimo que empieces a diseñar un plan para que sobre al final de año algo de dinero en tu empresa y que puedas reinvertirlo. De lo contrario, pues no va a estar creciendo. Separa las cuentas de ahorro de tu empresa y la tuya, incluso si eres independiente y no tienes una empresa constituida. Maneja el dinero del negocio y el tuyo en cuentas separadas. Y finalmente, ten presente que todo recurso que utilizas en tu empresa tiene un costo y una rentabilidad asociados. Asegúrate entonces siempre que cualquier inversión que hagas, ya sea en un nuevo activo como equipos de cómputo o en un gasto como publicidad, traiga un retorno que sea mayor al costo de los recursos que estás comprometiendo. Espero que estos consejos te ayuden a analizar y a manejar mejor tus finanzas y las de tu negocio. Nos vemos pronto.